Es 11 de abril, Sábado Santo, y la iglesia en todo el mundo enseña a guardar silencio en la espera de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Un silencio que podemos guardar exteriormente como tradición. Aún así, el verdadero silencio que es el interno es el resultado del propósito firme y la batalla contra nuestros propios ruidos, los de nuestra cabeza. ¡Qué difícil es practicar el silencio! Y esto devela que estamos engullidos en tantos pensamientos que no dejamos de darle vueltas a nuestra mente en muchas cosas. Hoy, procura relajarte un poco y repite constantemente la expresión ¡Ven, Señor Jesús! Y esfuérzate en preparar tu corazón y tu mente para la resurrección de Jesús en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!